¡Vaya, vaya, vaya! Voy a echar un vistazo al zoológico. Tú debes ser abatista, tú debes ser Garnet. Y la perla de diamante rosa, ¡guau! Así que te llevo con ella, ¿no es? ¡Fantástico! No puede ser. ¡No puede ser! ¡Y lo es! Tengo un nuevo estilo y algunos juguetes nuevos que van a poner fin a tu final. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Solí! ¡Fuera! Yo ya escuché esta historia una y otra vez. ¡Sí, es increíble a tus amigos conocer! Yo ya escuché esta historia y no me gusta al final. ¡Sí, es increíble a tus amigos conocer! ¿Qué dijo sobre mí? ¿Qué dijiste tú? ¿Qué hiciste tú sin mí? ¿Qué hiciste tú? ¡Jugaste tú sin mí! ¿A qué jugaste? Pensaste este tiempo que yo no iba a saber de mí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, es increíble a tus amigos conocer! ¡Sí, es increíble a tus amigos conocer! ¡Oh! ¡Está jugando con nosotros! ¡No estoy en la foto! ¡No respiro! ¡Tania! ¡Pero no te habia el sueño! ¡Tania, canola, foto! ¡No se espera! ¿Puedes decirnos quién es? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué estás diciendo? Soy la que perdió el juego Que no sabía que jugabas ¡Juguemos a otro juego! ¿Qué ganas? ¡La primera juego! ¡¿Quién ganas?! ¡Vamos a comenzar hoy! Escucha esta historia una y otra vez ¡Sí, es increíble a tus amigos conocer! ¡Oh! ¡Oh! Escucha esta historia y no me gusta olvidar ¡Sí, es increíble a tus amigos conocer! ¡Ahhh! 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 ¡Manda, vengan con mi papi! ¡Esperá! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Es suficiente! ¡Oh! ¿Qué pasa, Steven? ¿Ya extrañas a tus amigas? ¡No te preocupes! ¡Ya te les unirás! ¡Ahí le pongo! ¡Ahí le pongo! ¡Es verdad! ¡No me imaginas! ¡Espera! ¡No me da duda! ¡No tendrá ninguna oportunidad contra mí! ¡No me da duda! 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 Gracias.